Hoy estamos haciendo una torta chilena, muy práctica. Cuando uno habla de torta chilena la gente se asusta y les da perecilla hacerla. Pero esta es lo más práctico del mundo, van a ver cómo la hacemos y ya van a poder practicarla y hacerla, prepararla en su casa varias veces, porque en realidad es muy muy fácil de hacer. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer primero la pasta, ya las dos latitas de leche condensada, la lechera Nestlé, que es nuestro patrocinador de hoy, ya las tenemos cocinadas. Y con eso vamos a alternar las capas de la pasta que vamos a preparar ahora y van a ver qué sencillo que es. Tenemos aquí tres tazas de harina. Aquí vamos a ponerle media taza de, que si quieren la ciernen para que les quede más parejito. Media taza de maicena, fécula de maíz, marca maicena. Vamos a revolver un poquito. Y luego vamos a ponerle dos barritas, o sea, media libra de mantequilla, dos pinos. Ahora sí, cuando ya quedó esto bien mezclado, vamos a poner las dos barritas de mantequilla fría, que venga de refrigeración. Y luego, mientras están mezclándose esto, entonces vamos a medir aquí una... Es que este es el mínimo que tiene esta batidora. Vamos a medir aquí media taza de agua helada. Le ponemos una cucharadita de sal rasa y tres yemas. Fíjense que es sencillo, que si como se las damos nosotros, las recetas siempre exactas. Ya ustedes no tienen que andar practicando, porque para eso estamos nosotros, para hacerles, darle las recetas que les lleguen a ustedes exactas. Si por casualidad les queda, porque ya en este paso ya está, ya lista la masa. Si por casualidad les quedan pelotitas muy grandes, sin ningún problema pueden soltarlas. Las más grandes, porque no vamos a seguir batiendo. Las más grandes se deshacen con la mano, porque hay unas que les cuesta más, para que quede bien pareja la pasta. Y luego entonces venimos a agregar. Seguidito, vamos a agregar esto seguido, no despacio, porque no queremos que se bata mucho la pasta. Entonces esto va al chorrito rápido, chorrito rápido. Y ya tenemos la pasta hecha. Y no vamos a batir más hasta este momento, es que ya. Fíjense en el instante que se hace la pasta para la torta chilena, el instante en que se hace. Y aquí lo que hacemos es untarla. Hay unos poquitos que abajo no quedaron incorporados, como un poquito de harina suelta. Entonces lo ponemos así y agregamos, apretamos y formamos un bolillo. Esto no se amasa, se aprieta y se forma un bolillo. Y en la próxima parte del programa, esto lo vamos a poner en 45 minutos en refrigeración. En la próxima parte del próximo segmento salgo yo con este bolillito para partirlo en 10 partes. Ya reposado en refrigeración 45 minutos y empezamos a estirarlos en los dorsos de unos moldes de capas de 23 centímetros. Vamos a una pausa. El rollo, de cada rollo sacamos 5. Es decir, del rollo entero lo partimos a la mitad y sacamos 5. Aquí tenemos las 1, 2, 3, 4 y estas 5. Aquí son sobrantes, que en la de menos nos puede salir una onceava capa. Entonces lo único que hacemos es sin engrasar un molde de 23 centímetros por la parte, el dorso del molde. Entonces vamos a estirar del centro hacia todos lados. Después recortamos orillas. Lo estoy haciendo despacio para que ustedes lo vean, si alguna que no lo sepa hacer. Yo siempre me dijo a las personas que no saben hacer este estilo de torta chilena. Pero en realidad también está este aparatito, que también es muy fácil de estirar, que este los tiene tips. Y los vamos llevando hasta las orillas. Después recortamos. Y vamos poniendo de 2 en 2. De 2 en 2. Cuando vemos que está muy gruesa, nos seguimos estirando hasta las orillas. Aquí ustedes pueden observar cómo estamos estirando a las orillas. Pero es muchísimo más fácil que cuando estirábamos y poníamos en papeles. Y teníamos que esperarnos muchísimo. Los moldes, la mayoría del tiempo tenemos 4. Entonces mientras están 2 horneándose, por 15 minutos se hornean 2 a 350 grados. Y después los otros se están preparando en los otros dos moldes. Porque no me digan que esto no es muchísimo más fácil que estirar sobre papeles y pasarlos después al horno. Yo tengo hasta unos redondeles que no tienen, son unos redondeles de, tengo 18. Redondeles de puro acero inoxidable o de, pueden ser también de aluminio. Entonces los voy haciendo y van entrando al horno y van saliendo pero ni siquiera. Esto es porque yo sé que ustedes lo tienen, que pueden hacer de 23 o 25 pulgadas. Ahora ya, que ya están bien, bien delgaditas. Entonces pasan un poquito la, recortan aquí. Estos recortes es lo que les digo que de repente sale la onceava. Y aquí estamos bajo un calor excesivo. Pero ustedes no, ya que se está hasta suavizando la pasta. Pero luego entonces la, le hacen las orillitas bien. La pulsan, porque eso es importante para que no se abomben. Y ya tenemos dos para ponerlas al horno. Y si aquí nos quedamos, no podríamos trabajar con esta pasta, con este calor. Entonces, si tuviéramos, vamos a poner los 15 minutos. Si tuviéramos 350 grados. Si tuviéramos otros dos moldes, en el momento que están pasando esos 15 minutos, estamos estirando los otros dos y así, hasta que tenemos las 10 capas. En la próxima parte del programa, vamos a alternar. Yo me quedo haciendo las, el resto de las capas. Y vamos a alternar. Aquí tenemos el agua caliente, que vamos a hacer como por milésima vez el dulce, el lustre brasilero. Pero hay personas que no saben las proporciones. La vez, la última vez que lo hicimos fue con dos claras de huevo. Ahora las estamos haciendo con tres. Tres claras de huevo. Vamos a ponerlas aquí. Una taza de azúcar. Y una pizca de sal. Esto nos falta nada más. El bainol, que lo vamos a pasar para acá. Porque aquí es donde se lo vamos a agregar luego de batirlo. Estamos poniendo el agua a hervir. Y esto lo vamos a mezclar. Bien mezcladito. Después va, se sienta sobre agua caliente. Que todavía le falta un poquitito. Y mientras hierve y se apaga el agua. Vamos a armar. Aquí tengo ya cinco capas. O faltan las cinco restantes. Y quisiera que ustedes observaran esto. Hay que dejarlas refrescar. Cuando las sacamos del horno, las dejamos refrescar. Porque no se pueden rellenar calientes. Porque se suavizan. Se ponen en rejillas. Y después entonces hacemos esto. Y también, si las tienen algunas recipientes. Pueden ser unos de plástico. Unas cajas de plástico. Que puedan estar herméticas cerradas. O latas que estén herméticas. Ustedes pueden perfectamente guardarlas. Y el día siguiente las hacen. Así estamos haciendo nosotros en este momento. Están tostaditas. Siempre y cuando las hayan dejado. Refrescar bien. Y después ponerlas alternadas con papel. Encerado. Y bien herméticas. Bueno. Entonces aquí. Lo único que hacemos es poner tres cucharadas. Aquí tenemos tres latas de. Aquí. Latas de leche. Condensada. La lechera Nestlé. Que las hemos puesto durante 20 minutos. En olla a presión. Y las. Las enfriamos. Las batimos. Las mezclamos bien. Y. Luego entonces. Las vamos a ir repartiendo. Esto si debe ser con un poquito. De paciencia. Para llegarlas hasta las orillas. Esta es la única parte de paciencia. Ahora sí. Ponemos ya. La otra. Capa. Hacemos lo mismo. Ya que. El agua. La apagamos. Tiene que ser agua caliente. Nada más. Entonces aquí ponemos esto. Y no nos quitamos de aquí. Dándole vuelta. Nada más. Que aquí. En tibie. En tibie. En tibie. Cuando en tibia. Que hasta la podemos tocar. Con el dedito. A ver si ya está tibio. Ya lo pasamos a la batidora. Y ya está listo el lustre. Ya ustedes saben que es el. El lustre brasilero. De este programa. Por otro lado. Aquí quisiera que me. Entendieran que así. Como pusimos una capa. Seguimos poniendo las. Diez. Y hasta once capas. Porque con los sobrantes. Sacamos una capa más. Y entonces. Vamos cogiendo. Tres o cuatro cucharadas. De leche. Condensada. Cocinada. Y las van. Armando. Y las van. Poniendo una sobre otra. Si por casualidad. Como estamos en la tercera parte. Del programa. Si por casualidad. Ya. Eh. Lo que falta. Es nada más. Que cubrirla. Con este lustre. Podríamos hacer. En cuanto esto. Caliente un poquito. Vamos a ver. Si ya está tibio. Es que cambia de color. Entonces. Lo ponemos. En la batidora. Y yo puedo salir ya. Con las. El resto de las capas. Armadas. Todas. Alternadas. Con su. Con su. Leche. Condensada. Y este lustre. Que es blanco. Se lo vamos a. Poner alrededor. Hacer una. Una torta chilena. En 25 minutos. Es. Muy difícil. Si no. Es porque estamos. Muy bien organizados. Entonces. Aquí. Seguimos. Alternando. Poniendo. Las tres. Cucharadas. En cada. En cada. Una. Si quieren. Hasta cuatro. Porque si alcanza. Ahora. También. Es muy bonito. Poner. La última capa. Con leche condensada. Y solo alrededor. Ponerle. El lustre. Brasilero. Yo sigo. Terminando. Con este. Trabajo. De alternar. Las capas. Con la leche condensada. La lechera. Y si. Hay tiempo. Lo. Lustro. Frente a ustedes. Si no. Ya voy a tener que aparecer. Con. La torta chilena. Lustrada. Con el. Lustre. Brasileño. Brasilero. Alrededor. Eh. Alcanza. Perfectamente. Aquí. Vamos a ponerle. Unos. Confititos. Colores. Y. Ya estos. Que si ustedes. Quieren ponerlo. Cubierto. Todo. En blanco. Y los. Los. Confititos. De colores. Encima. Como ustedes. Deseen. Vamos a. Ponerlo aquí. Muy presentado. Muy elegante. Esta. Torta. Chilena. Presentada. En el día de hoy. Que Dios. Las bendiga. Y. Las espero. Con nosotros. Mañana. También. En. 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 Gracias por ver el video.